Tenemos grandes nombres propios sobre los que responder varias preguntas de nivel. Porque nuestros pizarritas son muy buenos preguntando. Son los mejores. Los mejores. Preguntando, sí, sí. Ahora bien, respondiendo. Bueno, pasos tomo nosotros. Ah, claro. ¿Qué pasa, pizarritas? Venga, vamos con un nuevo Q&A que en este caso, además de ser picadito, es... Variadito. Se me ha metido algo en el ojo. La lentilla, no, bueno. No llores. Es que la intro me ha emocionado, chicos. La verdad es que... ¿Estás bien? Cuando me tocáis la patata... ¿Pero estás bien? Estoy muy bien. ¿En general estás bien? Sí. Vale. Blumdani pregunta... ¿Qué repercusión tendrá la llegada de Hendrick al Real Madrid y a la Liga? Confirmó Florentino Pérez que va a formar parte de la primera plantilla del Real Madrid. Que bueno, era algo que más o menos intuíamos, pero que habría que ver. Pregunta... ¿Será titular? ¿Saldrá Rodrigo del Once o sencillamente comerá banquillo? Cuando estamos haciendo este vídeo, el innombrable, el señor Lothan todavía es futbolista del Paris Saint-Germain. Sí. Y todavía no tiene equipo para la próxima temporada. Vale. Pero es verdad que lo normal es que juegue en el Real Madrid y por tanto vamos a meter al señor Lothan en la ecuación. ¿Cómo ves este tema? Me encanta el señor Lothan porque... Suena a hombre del siglo XIX con gabardina. Es que yo como soy tonto de lo que me acuerdo es cuando estudias en... Claro, yo he estudiado la línea en valenciano, en instituto. O sea, en Valencia, tú puedes estudiar en castellano o en valenciano. Puedes elegir el tipo de clase. Sí. Son igual de controvertidos. En ciertas situaciones parece que sí. Venga, a ver. ¿Qué pasa con el casco azul? Por ahí estáis el mes. A ver, lo más normal es que sea suplente, Hendrik. Pero dicho esto, es un muy buen revulsivo. Es un futbolista que... Lo vimos en España, ¿verdad? Esta situación la hemos visto en Palmeiras, donde le costó un poquito al principio entrar. Vimos bastantes titulares de, oye, Hendrik se estanca. Sí, bueno, esto es lo típico. Pero yo le veo a un futbolista con ese potencial para revolucionar el partido. Hay un nombre en toda esta ecuación. Se centra mucho en Rodrigo, en el tema salidas. José Luis. Sí, José Luis. Yo quiero ver qué pasa con José Lu, que recordemos que está cedido. Sí. Y que habría que negociar si se quiere seguir contando con José Lu. Yo, primero, por cómo suele actuar el Real Madrid con este tipo de jugadores que además son de la casa. Que es verdad que José Lu es canterano. Vamos a ponerle ciertas comillas que lo ficha el Real Madrid ya estando en el primer equipo del Celta, para el Castilla. Bueno, este tipo de historias. Pero sí que José Lu es del Real Madrid, familiar de Dani Carvajal, muy madridista, ha ido a finales de Champions. Es jugador dentro. Yo estoy seguro que el Madrid lo va a retener. Porque además me parecería todavía útil y por un coste muy bajo. Pero sí que es verdad que yo imagino a Hendrik siendo suplente y a Rodrigo jugándose un puesto con un centrocampista. Vale. Para que sea o tres centrocampistas más Bellingham o tres atacantes más Bellingham. Sí, estoy de acuerdo. Con lo de Hendrik creo que todos lo vemos igual. Recurso bastante útil en la plantilla. Segundas partes, agitador. Sobre todo porque de primeras, si ficha Mbappé no tienes ese espacio. Ahora bien, si no fichas Mbappé y no fichas a nadie más. A ver, Mbappé, vamos a contar con él, ¿no? Que sí, pero bueno. Sexto verano. Tú no estabas hace dos años en la pizarra. No, pero había nacido ya. Vamos a imaginar un escenario en el que Mbappé dice, pues me retiro. Esto sería un giro brutal. Así de repente. ¿Cómo que no vea los Juegos Olímpicos? Hombre, aquí se voy. Quiero ser arquitecto. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero imagínate, si se fuese Mbappé, ese hueco en un hipotético once sí que estaría. Lo verdad que Hendrik tendría que rendir más que Camavinga Ochoameni para que se habilitase ese puesto en la delantera. Rodrigo derecha, Vinicius izquierda y Bellingham de interior. Claro, estando Mbappé ya me parece imposible. Sí, difícil. Dicho lo cual, no me parece mal tirado lo de Nahuel con José Luis. Yo también lo estaba pensando porque va a tener menos minutos, evidentemente. Y va a quedar, creo, en un tercer plano en la rotación. Que ojo. Quiero decir, lo hemos dicho toda la temporada. Al Real Madrid le falta cantidad en ataque. Le faltan futbolistas. Y entonces... De hecho, es que yo creo que, por ejemplo, lo normal sería que en el Madrid ya no estuviese Ceballos. Modric tampoco. Modric. Y que no llegue ningún centrocampista. Porque Bellingham, que ha jugado mucho arriba. Pase ahí que Valverde, que muchas veces ha jugado en banda. Pase como interior, que además es la mejor posición. Y entonces que ya vuelvas a jugar con cuatro atacantes. Otra cosa es que a Bellingham le puedas contar a veces como atacante o como centrocampista. Porque tampoco promocionará ninguno del castillo. Bueno, decía que Nico Paz, sí. Nico Paz, por eso. Pero bueno, esto también hay que verlo. ¿Vale? Segunda cuestión de Artiles. ¿Es The Clan Race el segundo mejor medio centro del mundo? No. ¿Te sigue sin entrar? Pues está espectacular. Esto ya es culpa tuya. The Clan ya... ¿Y qué dirías? ¿Qué dirías que es? No, no. Si leemos la frase... Este arroz está en su punto. El segundo mejor medio centro del mundo. Piensa en otro. Me parece palabras mayores. Dale. O sea, que Roddy es el mejor medio centro del mundo. Sí, eso... Impepinable. Impepinable. Pero además... Con distancia. Con diferencias, sí, sí. Pero ¿qué es el segundo? Venga. Dale. Es que Toni Kroos, por ejemplo, parece mejor jugador que The Clan Race. Claro, está jugando medio centro. Bueno, a ver. Está jugando en un doble peote. Tampoco el medio centro... Bueno, bueno. Ha tenido partidos de medio centro. No, no. Si compramos jugadores de medio centro... No, no. The Clan Race es el mejor... Claro, es que The Clan Race está jugando también de interior. Si nos ponemos exquisitos. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Si lo contamos a Kroos como medio centro, es el mejor. No es Roddy. Es Toni Kroos. El mejor jugador del mundo que lleva el 41. Yo lo tengo clarísimo. Yo eso no lo tengo claro. Yo lo tengo clarísimo. Yo creo que ya Roddy es el mejor centrocampista en general. Si lo comparamos con Kroos, Kroos sigue siendo el mejor. Mira que este cuanito... El mejor medio centro que juega con Inglaterra y puede jugar con Irlanda. ¿Eh, sí? Yo me acuerdo que yo viajé a Irlanda, estuve en Dublín... Ah, bendecidos. No, escucha. Cuando The Clan Race, que yo no le conocía, salía en todos los telediarios. Y le escribía a Nacho, digo, oye, ¿qué tal? ¿Qué pasa, no? The Clan Race, que están abriendo todos los telediarios en Irlanda, ¿con qué? Que si se va con Inglaterra, que si va con Irlanda. Y me dijo, es muy bueno ahí. Yo, esto es antes del Real Madrid Manchester City, no sé cuándo lo publicaremos. Para mí, Roddy ya es el mejor centro de la pista del mundo. Vale. Si estuviese Toni Kroos como medio centro, situamos Toni Kroos, pero aparte de eso, dime otro. Por ejemplo, a mí hay otro que me gusta mucho, que está jugando en un equipo que le pone piedras por el camino, que es Enzo Fernández, que creo que es otro que entra en la discusión. ¿Entraría? Claro, es que estoy pensando... ¿Qué quiero decir? Que no hay muchos. Pero el segundo mejor medio centro del mundo, clarísimamente, parece que no. Que es la pregunta. Yo, 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 yo... Bueno. Bueno, top 3 es. Es que, insisto, estos rankings me parecen muy complicados, cada mes varía, pero yo creo que... Ahora es regular. Ahora es regular. No, no, regular no. O sea, yo, Roddy es mejor jugador, Kroos es claramente mejor jugador, y me estoy dejando alguno seguro. ¿Quién? Que hay que darle vueltas, y ya digo, que yo tampoco veo todos los días los partidos que está haciendo Chalanoglu con el Inter, por ejemplo. Martín, que lo hubiera fechado a la Arsenal. Martín, a mí Martín me parece mejor jugador que el Real Madrid. Creo que ahora mismo no está mejor que el Real Madrid, pero a mí Martín me parece mejor jugador que el Real Madrid. Yo no lo quiso fichar el Arsenal, pero para jugar con el Real Madrid. En un doble pivote. En un doble pivote. Bueno, incluso... No, Gundogan. Mbappé. Gundogan está jugando a la base. No, no, es que claro. ¿Pero veis que es una pregunta complicada? Vale. ¿Bellingham? Es que Bellingham... Es que no, no. ¡Bellingham es eso! ¿Pero qué? ¿Cómo que es eso? No, en medio entro. Hombre, Bellingham ha jugado un doble pivote mil veces en su carrera. Sí, pero lo que pasa es que Bellingham pueda jugar en cinco posiciones, igual que jugaba Valverde, pues ya no vale, ¿no? No, que ya Bellingham no vale. Declan Rice no está ni entre los 30 nubes. Claro, no, no. No, Declan Rice... Pero mira, es momento de abrirse. Declan Rice, ¿te parece una puta mierda? No me parece una puta mierda. Me parece un buen jugador para el Arsenal. O sea, excelente jugador. Aquí encima con falta de el Arsenal. Hombre, me parece muy bueno, pero decir, el segundo mejor mediocentro del mundo. O sea, es que mira que hay, eh. Mira que hay. Amigos ganes, pensad, antes de dar al dislike, que se muestran dos contra uno. O sea, no... No, no, pero ¿os parece el segundo mejor centro del mundo? No, ya te he dicho que no. Te he dicho que no. Bueno, entonces ya no sé Cros y Rodri. Ya no está. Bueno, pero si quitamos... Yo no había contado a Cros, si no, sí de Clan Rice. Oye, y nos hemos dejado a Jailson. ¡Jailson! ¡Jailson! ¡Atapea! El otro día marcó gol cuando estaba invitando a Jason. Sí. Lástima que no subís el marcador. Sí, porque además tenía el pase de Mingueza. Luis, guión HW9MC. Joder, Luis, eh. Joder, Luis. Luis. Joder, Luis. Se pone difícil, eh. El apellido de la familia, Luis. ¿Creéis que es posible que suceda algo como la Premier del Leicester en clave Champions League con este nuevo formato con más equipos en la fase final? No. Ni de broma. Pero no por el formato. No. O sea, para que pudiese pasar, tendría que ser formato, formato Copa Europa, eliminator desde el principio y que, claro, se fuese encargando los favoritos y tal y que de repente por una rama apareciese... El Bayer Leverkusen de turno. No, pero es que un Leicester, un Leicester no es un Bayer Leverkusen. Bueno, pero... A ver, pero es que en clave Champions también es complicado. Porque el décimo sexto de la Premier no... El Bayer Leverkusen sería como si lo gana el Newcastle o el Vila. Vale, entonces tendría que ser un Shakhtar. Sí. Sí. Pues bueno, imposible. Pero también te digo que me parece imposible que lo gane un... No, no, no. Hombre, cuesta hacer esta en el Football Manager. Claro. Imagínate la vida real. Oye, voy a desarrollar el Dinamo de Zagreb. Nos encanta la Champions. Y nos encanta el formato. Hasta ahora ya veremos el próximo. Pero una crítica que se puede hacer es que... Sorpresas. Por cómo está el fútbol. Sí, sí, sí. Primero fue la ley Bosman que se cargó a no sé cuántos equipos. Oye, es una ley a nivel jurídico europeo y que entendemos el derecho a los trabajadores. Lo defendemos aquí. ¿Va? Pero levanta el puño que quizás no es. Pero bueno, el caso. Que ahora con la concentración de poder y de jugadores... Es que claro, es que te tiene que aparecer de repente un Ajax, un Tottenham o un... Joder, te has puesto intensos sonidos las luces. Un Borussia Dortmund. Es que el Borussia Dortmund, que ya es campeón, que ha sido finalista hace 10-11 años... Es que ninguno de ellos sería el Lister. Pero no creo que el formato favorezca esto. No, no. Porque al final es una liguilla y luego hay octavos, cuartos, semillas y finales y una ronda de play-offs antes de los octavos. Ahora, comparado con el formato de la Superliga, claro, hay 27-600 que pueden ganarlo. Claro, claro. Sí. Pero realmente se pasa igual de un 0,01% en el formato más o menos de la Superliga a un 0,03%. Y una liguilla donde además, luego después de esa liguilla, los primeros se van a ir enfrentando con los de abajo, ¿no? Claro, exactamente. Va a haber una cribada. Claro, está incluso más condicionado a ese rendimiento que al final hace que haya menos sorpresas. Dices, ¿lo puedo hacer más justo porque el sorteo tiene un punto de gusto? Sí, pero es que los sorteos molan precisamente por eso. Porque a veces tienen un toque de injusticia. Bueno, siguiente cuestión. Mira, de Bayer Leverkusen. Mira. Alejandro. Ya, este es el mismo de antes. Alex, para los amigos. Alex. ¿En qué equipo se encaja Frimpón y Florian Beers? Yo por Liga diría Premier, pero ¿qué pensáis vosotros? Bueno, Frimpón es criado en cantera de Manchester City. Sí. Yo tengo un sitio para Frimpón que os encajaría muchísimo. A ver, yo creo... Donde juega un compatriota suyo. Yo creo que van a seguir los dos en el Bayer Leverkusen la próxima temporada. También lo creo. Eso de entrada. También lo creo. Florian Birch, yo creo que es ese futbolista con grandeza. Esto lo hemos pensado de otros jugadores antes. El que puede cambiar el Manchester United. A mí me parece ese nivel de jugador y ese nivel de personalidad. Me gusta. Suena mucho para el Arsenal. Yo lo había pensado, justo. Que me encaja es que en el Arsenal sería un cañonazo. Me encaja mucho. Él juega mucho. Antes de la llegada de Xavi Alonso, jugaba mucho de falso 9. A ver, Birch te encaja en cualquier lado. De hecho, es que para lo que viene haciendo Havers a veces en el Arsenal, no cuando juega de falso 9, sino cuando juega de otro interior, cuando juega a Rice precisamente en medio centro, ahí es perfecto para Florian Birch. Sí, sí. A mí el Arsenal... Igual con Odegares a la competencia, ya quiero verla. Pero sí tiene pinta... O sea, salió hace poco una información de que el Madrid estaba atento de Florian Birch, pero el tema de Xavi Alonso también. Es que si el Madrid no ficha en Mbappé... A mí me parece futbolista del Real Madrid clarísimamente Florian Birch. Claro, pero si no, yo veo poco probable. O sea, estando yo... Yo creo que ya no. Pero te lo imaginas en el Barça y te pega, te lo imaginas en el Arsenal y te pega... Es que es un juego de raza. Para el Sanger-Mermain, mismamente, que tendrá que fichar... De hecho, para mí, si la temporada del Bayern Leverkusen acaba con la Liga, ya veremos qué pasa en la final de Copa y en Europa League, entre los 30 nominados a la don de oro, seguro. Sí, sí, sí. Y bueno, y a ver la Eurocopa también, claro. Buenísimo. Frimpón a mí me caja en el Inter. Como decía, donde vence el Danfries, esquema idílico para carrileros, y este no es un carrilero. Este es el ubercarrilero, en el sentido de no es lateral y tampoco es carrilero. Es un jugador que juega de atacante, pero que parte ahí. Entonces, yo dibujaría un escenario, pero ¿dónde? Tres centrales, porque Frimpón de lateral derecho en un... Mira, el Arsenal está jugando con cuatro centrales. El sitio con cuatro centrales. En un... Yo qué sé, vamos a llamar... Mira, en un Madrid o en un Barça, el lateral derecho no lo veo. No. Es que... No lo veo. No, no, no. Y el tema es, yo creo que Frimpón, a nivel pasta, yo creo que el Inter no se puede permitir un tío como Frimpón. Ese ya es otro tema, pero no es el que más te encaja. Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde me encajaría, por ejemplo, también? Y me gustaría por revitalizar un poquito Juventus. Sí, lo estaba pensando también. Si es que te cabe también en el Milan. Es cierto que es eso, que la tendencia... O que haya perdido peso la defensa de tres. Creo que le quita ciertas opciones. Creo que igual su techo es este. Jugar en el buen Leverkusen. Ah, yo... Leverkusen. Yo creo que... En un buen Leverkusen de Champions. Pero yo creo que este es su año. O sea, estas cifras y este impacto, creo que es muy difícil que lo tuviese en el Indoor mismamente. Sí. Una cosa muy complicada. Entonces, bueno, creo que tiene menos mercado de lo que parece. Mario pregunta, ¿es Griezmann históricamente para Francia más importante que jugadores como Benzema o Ribery? Claro, para Francia no ha especificado selección ni fútbol francés. Yo entiendo que para la selección. Para la selección, sí. Seguro. Sí, seguro. Campeón del mundo. Es que salió el debate hace poco, no sé quién lo dijo, qué periodista lo dijo, que Griezmann no está en el top 5 histórico de Francia. Y es verdad. Seguro lo dijo Daniel Riolo, que es el que siempre saca los temas convertidos. No, pero aquí había una luz en Enrique, ¿no? Pero, pensadlo. Enri. Sí. Por delante. Zidane. Zidane. Platini. Mbappé. Y Benzema. Bueno, y luego, y si te quieres ir a Raimond Copa, historias de estas... Claro, yo ahí ya me pierdo un poquito, pero yo a Platini no lo he vivido, pero sí que he visto una barbaridad de partidos. Triple ganador del Balón de Oro, líder de la Juventud de Turín cuando era el calcio, estaba en el apogeo y esa rivalidad con Diego Armando Maradona, campeón de Eurocopa. Griezmann ha ganado el Mundial. Benzema ha sido otro nivel. Benzema ha sido otro nivel. Enri ha sido otro nivel. Si nos ponemos a contar también carreras como técnico, lo de Sams, campeón del mundo como jugador, como seleccionador. Claro, de ser como personalidad para Francia, pues podría ser. Ahora bien, Griezmann ha sido importantísimo. De hecho, para mí era el jugador más importante en el Mundial que gana Francia. Para mí era mi Balón de Oro para 2018, honestamente. Pues... Que me encantó que lo ganase Luka Modric, pero para mí era Griezmann. Yo, pensando en esto, le he dado la vuelta. Y claro, al final de toda la lista, Griezmann incluido, hay mucho futbolista que ha hecho gran parte de su carrera fuera de Francia. Claro. Es que es lo normal. Se me venía en la cabeza el debate que tenemos en España de... Es que, por ejemplo, a Dani Olmo no se le valora porque nunca ha jugado en España. Me molaría ver desde dentro cómo es esa relación con el futbolista de la selección en el ámbito de Francia. De hecho, lo normal, o lo que no es siendo normal, es lo de Mbappé. Sí, no, no. Es una anomalía. Es una anomalía y porque no está en un club francés. O de propiedad francesa. Estaba en Catar, con un club... Que se fuese el Lyon. Bueno, a ver, es que el Lyon no es de propiedad francesa. Bueno, pero estamos hablando de unas cifras que solo se pueden entender bajo Catar. Sí, sí, sí. Creo que Mbappé ha querido jugar en el Paris Saint-Germain y ha querido estar mucho en el Paris Saint-Germain, pero creo que sin ese poderío detrás, que es... O sea, que se me entienda que es, entre comillas, antinatural en el fútbol francés. Sí, sí, sí. Básicamente. No era tampoco una crítica per se, sino un poco la explicación. Sergio, ¿con qué jugador de la liga os sentís más representado? Ostras, qué buena es esta. Qué buena es esta. De la liga. Porque, bueno, yo, mi animal espiritual es mi amigo de Ayotte. Sí, pero en la liga, en su día, hombre, ¿un poco Mariano Pernia? No, no, no. ¿No? No, no. Bueno, Pernia... Primero, primero. Me parece una maltada. No, primero. Una maltada. Nacido en el río de la plata, pero jugando con la selección, que es un poco lo que haces tú. Sí, sí, sí. Vale. Muy del Getafe. A mí me gusta mucho Getafe. Vas mucho al Metropolitano, a currar. Pernia iba mucho al Calderón a currar. Ahí se me ha acabado la rafa. Puedo decir que iba. Ya, iba. Se me ha caído el trinque. No, pero... ¿Y pasaporte español? Sí. ¿Dani? O sea, realmente es un tema de pasaporte el parecido. Y de salud capilar. O sea... Sobre todo. Sí, sí, sí. Lo del pasaporte ha sido añadido. Me parece complicadísima, ¿eh? Iba a decir peliste, pero no es que me sienta identificado con peliste. Es que me gusta mucho. Pero no... Pero no soy pelistrío. Yo siempre me he identificado con un medio centro. Entonces, ahora... Conan Ledesma. No, no, no. Joder, ahora... Pues mira, Martín Zudimendi. ¿Por? A mí me gusta ser completo. No tengo... Me gusta ser completo. Es verdad. Y me gusta distribuir el juego. Estoy aquí en el medio. Dando pases, ¿no? Sí. Alguna conducción. Sí. Alguna llegada al área. Sí. Sí. Tendiendo duelos. Sí. Yo necesito que me ayude un poco la gente. Es una lástima que no esté ya Dembélé. Que no esté Dembélé puro duro. O sea, capaz de parecer mejor que cualquiera y... Sí, sí. Y que tenga que venir un trabajador a despertarme. Es que no me está pidiendo el nombre de quién era Nahuel. ¿Cómo se llama el extremo del Celta que regateaba mucho? Ah, Bufal. 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 Un poquito suyo. Bufal. Regate, pero pocas cifras. Sí, sí, sí. Ah, pero tú te refieres... Hombre. Ah, claro, claro. Hombre. Mucha fantasía, mucho rebate. Hombre. Yo aquí le veo... Mola verlo. Yo aquí le veo claramente a Álvaro Morata. ¿Qué dices? Buenas cifras. Me gusta. Me gusta Morata. Me gusta, me gusta, me gusta. Buenas cifras, sí. ¿Va a rachas? También. También. ¿Cae en numerosas ocasiones en fuera de juego? Sobre todo. Por supuesto. ¿Seguimos confiando en él? Sí, sí, sí. Desde luego. Oye, vaya historial. Vaya carrera. Sí, sí. Morata. Morata, Morata, Morata. El otro día estaba en TikTok y contó... ¿Cómo se llama la mujer de Morata? Alice Campelo. Alice Campelo. ¿Campelo? Sí. Bueno, yo creo que... Alice, ¿no? Sí. Es que no sé cómo se dice... Pero Alice, ¿no? ¿Campero como el campero del canal de UTI? Alice. Campelo. Alice. Que además me los he encontrado... No, Alice, Alice. Alice. Me los he encontrado... Alice es el... Ahí lo lleves tú, ¿no? Es el jefe de prensa. Muy bien, muy bien, muy bien. Me los he encontrado... Los hijos no pueden ser más monos. ¿Ah, sí? Y se les ven bien criados. Esa es mi aportación. Es que Morata me cae muy bien. Pero el caso es que su mujer... Mi familia se sigue mucho las redes de Alice. ¿Sí? Sí. ¿Tu familia o tú? Mi otra mitad. Mi otra... La parienta. La contraria. Pues ha hecho una entrevista... Las típicas entrevistas ahora de podcast de famosos historias. Que contaba que Morata le escribió... Típica jugada de futbolista. ¿Vale? DM. Le escribió por Instagram... Creo que no concreto Instagram, pero bueno, que le escribe... Fueguito. Y decía Alice... Pues mira, esta es la típica de futbolista. Voy a pasar. Pero que, volviendo de Londres, se encontró... Me parece brutal. Esto ya es cosa de ricos y gente famosa. Se encuentra un sastre. Que es amigo suyo, de Alice. Y que también era sastre de muchos jugadores de la Juventus de Turín. Y le cuenta... Oye, que este chico, Álvaro Morata, me ha escrito y le dice el sastre. Cuando os veáis, vais a saber que os vais a casar. Alice se anima. Escribe a Álvaro Morata. Y a la semana se van a vivir juntos. Que esto ya... Sí, esto ya me parece un poco... Oye, red flag. No, bueno, pero... Morata otra vez en fuera de juego. No, no. Se anticipó. Se anticipó. Hombre, pues eso. Se anticipó de más. Se precipitó. Se empezó a correr antes. Se precipitó. A mí me parece una propuesta con riesgo. Oye, no, no, no. Pero, joder, ¿tú crees? Casados felices y con hijos. No, no, muy bien. Si no dieron claro, yo a la semana veía claro que me iba a casar con Rocío. Pero tal vez que no... Otro desubicado. Pero tarde es... Bueno, nos fuimos a vivir al año y dos meses. Es una cifra ya un poco más... Hombre, que más una semana. Al año y dos meses, estamos hablando de 60 semanas. Claro. Pero los futbolistas viven otro ritmo. Vale, vale. Es una historia bonita. No, muy bien, muy bien. Sí, sí. Nos ha gustado. Vale. ¿Qué jugador sería yo? No, no lo sé. No sabría ponerme un jugador. A mí me hubiese gustado ser un Damián Suárez. Pero no eres Damián Suárez en la realidad. No, pero jugando al fútbol, sí. Un Isaac Romero. No, un tío que parezca elegante, pero que luego sea muy cerdo. Se me ocurre. Recio. No, a ver. Yo le compararía con un poquito también Xavi Alonso. Camiseta por dentro, pero luego volviendo una hostia como panes. Yo me di un poquito Xavi Alonso. Xavi Alonso, un tío que movía la pelota. Casi miro. Un tío con cara agafable ahí, pero luego... No, pero Xavi Alonso era elegante y siempre me dio hostias como panes. Y decía balón. Estaba la pierna del contrario pegada al balón. Pero sin ser Carvajal o Sergio Ramos. Que a Carvajal o Sergio Ramos te lo ves venir. Dices, oye, este me lo va a quedar. Yo le veo mal metrónomo, pero eso es verdad que luego rasqué. A mí me ha gustado mucho la de Recio, ¿eh? Alguno más así... Un crack Recio, ¿eh? Tiene que haber otro. Tiene que haber otro así con mala hostia, pero elegante. Es que es una combinación complicada, ¿eh? Es complicado, sí. Estaba pensando primero en jugadores elegantes. Y que luego ven al caral. Por su elegante. Hombre, ese elegante tiene un gran golpeo. Hombre, el pase que le he dado el otro día... A ver, vale, te he dicho a Xavier Alonso tampoco... No, ya, ya, ya. Hombre, ya he dicho a ver... A ver, quiero decir, hay que mirar mitad de tabla para abajo. O sea, elegante. No, claro, claro. Dentro de un equipo, currela, ¿no? Luis Milla, por ejemplo, ¿vale? Mi compro. Me gustaría. Muy buen tío. Sí. Séptima y última pregunta. ¿Cuál es vuestra formación y estilo favorito en el Football Manager? ¡Ostras! Tú estás jugando mucho últimamente. Sí, estoy jugando mucho. Aparte, lo mejor de mi equipo es que la estrella se llama Nahuel. Nahuel Soria, ¿eh? ¿Quién es? Nahuel Soria. ¿No lo conoces? ¿No lo conoces? Nada, era un 9 suplente de... No, no, no. Es un 9 suplente. Estoy jugando una partida con mi equipo de la infancia, que es la YASA. La institución atlética Sudamérica. Sudamérica. Para los amigos. Juega en segunda división de Uruguay. Hemos subido a primera. ¿A qué se dice? La YASA. La YASA. Sí, pero que se le conoce como la Sudamérica. No, como Sudamérica. ¿Y por qué has dicho para los amigos? Sudamérica. Se llama Sudamérica. Institución Atlética Sudamérica. Vale. El caso. Subimos. Yo tenía a Nahuel cedido a coste cero. Y creía que me iba a quedar sin él. Y he conseguido retenerle. Ahí está. Llevamos 6 partidos en primera. Me metió un 6-0 Peñarón. Pero luego los otros 5 partidos los he ganado. Soy líder. ¿Eres líder? Soy líder. Volante Nacional y Peñarón. He fichado a un jugador uruguayo que juega con Carles Soria. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? A Fede Gino. Sí, estuve con él en la boda. Claro. Buen jugón, ¿eh? Buen jugón. Buen jugón, hombre. Muy buen jugón. Jugó la final del Mundial Sub-20 contra Pogba y con Togba. Es que no sé si fue con él. Sacó a la madre de... Es que no sé si de Soria o de Ari a bailar. Es que... Toma ya. Bueno, en el momento del compito, a bailar. Físicamente se parece un poquito a Rodrigo de Paul. Tiene ahí un parecido. Y... No, no. Monta un equipo cojonudo. A costa de horas de sueño para trabajar. Pero ¿y qué estilo? Ah, eh... Juego... A ver, equipo en Uruguay. Bueno, antes jugaba 4-4-2 con un 9 muy grandote y Nahuel Soria yendo al espacio. Y ahora como he subido y tengo que defender un poco más, juego un 4-3-3 de jugar mucho sin balón, de gegenpressing un poquito, tal. Yo era del tiki-taka vertical. Sí, pero lo que ponía y la contrapresión. Siempre he sido como... Sí, sí, sí. ¿Y esquema? 4-3-3. Yo sí me he jugado con tres centrales. Ah, ¿sí? Sí. Ostras, pues yo nunca lo he probado. Y buscaba un carrero arquetípico. Vale. Y un jugador diferente. ¿Y todos al ataque, o no? Era bastante ofensivo. A mí me gustan los laterales. Uno que se meta por dentro y otro que sea más lateral clásico. Claro, yo hacía esto pero con carrero. Sí, sí, sí. Y los extremos igual. De hecho, en este... Yo no lo he probado, pero en este Football Manager se puede hacer lo de que un central suba. Claro. Se incorpore ya al ataque. Es que ahora ha cambiado mucho. Yo me acuerdo, yo jugué mucho mi primer año y segundo en la carrera, que además jugaba online con un colega. La carrera. Que íbamos avanzando, cada uno juega su partido y demás. Y jugaba... En clase, ¿eh? No, no. En clase no... En clase no... No se llegaba... No se llegaba a dar ese paso. Vale, vale. En la cafetería, directamente. No, no, no. En casa, coño. Pues no ibas. Sí, pero había... Hacía... ¿Qué campos? ¿Tú eras ahí a... A ciencias de información. Íbamos por la tarde. Un amigo mío lo que hacía era... Bajaba con la mochila, hacía como si iba a la parada y cuando se iba a su madre se volvía para casa. Esa turno no la manejabas, ¿no? Madre, estamos trabajando. Ah, vale, vale. Y aquí estamos. Yo iba con una mochila con un folio. Un folio y un bolígrafo. En clase. Era una mochila ridícula. Porque sobre todo me la ponía y la gente en el metro diría, pero si no llevas nada. Una bolsa de leche. Como ese marido a punto del divorcio que le han echado del trabajo y va con un maletín vacío. Y se va al McDonald's a tomar un café y un bollito. Bueno, esas son nuestras respuestas. Muy buenas preguntas. Sí, mola. Muy validitas. Tengo una idea. Ya que hemos hablado del nuevo formato de la Champions y el Football Manager, tengo una idea para que vuelva el Football Manager al canal. Que te estás enterando de esta idea ahora mismo. No, va a volver. Yo lo tengo planificado. ¿Ah, sí? Sí, pero... El próximo directo que hagamos os enseño mi partida, el Football Manager. Ah, vale, vale. Bien, bien, bien. Mola, pero para eso tenemos que sacar este vídeo antes que ese directo. Para que no quede... ¿No? Sí. Bueno, lo vamos viendo, pero no os preocupéis. Suscribiros al canal si no lo estáis. Like, comentario, Discord, lo que vosotros veáis. Campanita. Y prontito, Football Manager.